¡Ah! ¡Ja ja! ¡Nom! ¡Nom! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Vete! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame en paz! ¡Vete, por favor! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vete! ¡Estaremos juntos otra vez! ¡Huela pájaro! ¿Por qué tarda tanto? ¡Me habría dado tiempo a tomar tres cafés y Coca-Cola! ¿Te cogí por sorpresa? Iniciando prueba de audio en 3, 2, 1... ¡Vamos! 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 ¡Papu! ¡Ay, qué rico! ¡Eh, papu! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aquí estoy! Con la carita, el escardi... Ya te lo he dicho anteriormente, pero te lo vuelvo a decir aquí en persona. ¡Papu! ¡Apoya el vídeo original! ¡Apoya el canal del animador! ¡Apapu! ¡Enlaces en la descripción! ¡Siempre hay que apoyar! ¡Papahuma! ¡Siempre! ¡Ay, qué rico pácaro! ¡Ah! 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 ¡Ah!